Bienvenidos a BetWord, soy Diego, Diegoito y estamos aquí con Juan y con Álvaro. Álvaro. Menos hablar y más currar, venga, ponedlo. Venga, vamos, Lio. Bueno, los azules saben jugar, eh. Nos están haciendo una base bastante chula a su cosa esa. Se han jugado a construir, que son cosas diferentes. 50-50. ¡Gracias por ver el video! Tenemos que conseguir esmeraldas ya porque tenemos la cama en la shit. Estoy contigo en el spawn, Diego. Pues hay un amarillo arriba. Vamos a zumbarle. Me parece correctísimo. Lo veo. Hay dos, hay dos, hay dos, eh. Me comientan, Diego. Llevo a Gapel, llevo a Gapel. Pero pégate. Madre mía, soy malísimo. Me he matado a uno, me he matado a otro. Tengo tres esmeraldas. Voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo. Venga, ven, 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 yo te... Estoy en medio otra vez, estoy en medio otra vez. Madre mía. Es esmeraldas, escúchame, ¿qué hacemos con eso? Eh, compras ya las otras obsidianas que faltan y terminas de reforzar eso ya. Vale. Tenemos cinco esmeraldas. Compramos obsidianas. Eh, un amarillo para base, un amarillo para base. Me la pongo un tiro. No, no le he dado la verdad. Vale, a tu casa. Muy bien, muy bien equipo. Eh, no me ha dado nada. Están picados, eh, están picados. Vale. Eh, sí, sí, están picados, pero... Vale. Eso significa que pelea. Vale. metal reci vidéo. ¡Ahhh! 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 ¡Tenemos azules en la puerta! Los azules son eso que has dicho... Y yo... La bola de fuego, la bola de fuego, la bola de fuego... ¡Corre, corre, corre, corre! ¡La tengo, la tengo! ¡Vale, perfecto, perfecto! ¡Aquí! ¡Tómale! ¡Qué cabrón, qué cabrón! ¡Cuidado en la TNT! ¡Me ha tirado, me ha tirado! Lo he visto, te ha avisado, te ha avisado... ¡Vale, vale! ¡Espado de madera! Ya está, pues lo mata con espadita madera, ¿no? Pues bendita en verdad de esto, ¿eh? Y yo, la auxiliana es muy buena, pero... Hemos perdido mucha defensa... Sí, no, no, estamos en la mierda, chavales... Vale, no pasa nada... La solución siempre son flechas... Defender, 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 me pongo agresivo, ¿vale? Defender... Vale... Se pone agresivo, ¿eh? Me... Desatiendo mis obligaciones como padre en esta familia... Y... Se me ha bogeado... Juan Álvaro... No vayas tanto a lo loco... Sí, 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 sí... Porque nos construyen... Sí, sí, sí... En plan... Os estoy dando tiempo... Se me ha bogeado, se me ha bogeado... 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 Voy a tirar todo el oro... Espérate... Espérate... Voy a tirar todo lo que... Puede ser interesante... Puede salir muy mal... Espérate, espérate... Ah, vale... He tirado uno, pero me ha tirado él a mí... Nada, tío... Me he cargado a tres ahí... Hombre... He hecho tiempo, tío... Y yo voy a tener que esperar a que me maten, eh... Escúchame... Te doy un arco... Y por lo menos estás en modo torreta... Es que no puedo, tío... Es que no... No vale... Es que estoy súper... Ahora, 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 ahora... Vale... Gracias... Imprevisto del directo... Si lo de poner bloques no funciona... Quitarlo... Ya, pero... Yo he empezado quitando... No te quedas... Hay azules en medio... Hay azules en medio... No he llegado... No he llegado... No he llegado... No he llegado... Por Dios... Eh... Nos atacan... Nos atacan... Nos atacan... Nos van, nos van, nos van... ¿Dónde? No, nos atacan es poca información... Y yo me he vuelto aquí a dar bloqueado... No puedo ser más pringado, tío... Que estoy en el bloque de lana, eh... Que la lana esta me... Y yo le he matado a ese de espada de piedra, tío... O sea, espada de madera... Ahora, con... Vale, llevo diamante a base... Defiende tú, ¿vale? Vale, digo... Eh... Vale, estoy donde dos diamantes... Me están siguiendo... Repito, me están siguiendo... Vale, vale, vale... Juan, atento, Juan, atento, Juan, atento... Juan, atento, Juan, atento... Compro flecha... Ya está, ya está... ¿Dónde? ¿Por dónde vienes? Eh... Espérate, espérate... Vuelvo a base... Te veo, te veo, te veo, te veo... Te veo... Amadeo, que te veo... Vale... Cuarenta de hierro... Merece la pena... Y una de estas... Apple... Y yo... ¿Cuánto costaba una espada más buena aquí? Eh, eh, eh... Se ha subió, se ha subió... Viene, 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 viene... Voy, 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 voy... Bien... Escuchame, yo voy a atacarles, eh... Y yo llevo 5 minutos... Que desde que me han matado... No estoy haciendo ninguno... Vale... Los bloques por aquí... Ahí... ¡Succión! Vale... Ya generamos esmeralda... ¡Se ha caído! Ya generamos esmeralda... Perfecto... Puedo diamantes más... Que puedo... Intenta ir al centro... Pilla esmeralda... A ver si puedes... Es que creo que esta gente... Están intentando... Volver a entrar hacia nosotros... Porque no pueden acceder al centro... Sí, sí, sí... Están en el centro... Uno de ellos está en el centro... Llevan ya armadura de diamante, eh... Vale... Yo tengo 7 diamantes... Con esto yo puedo hacer algo... Armadura y espada de diamante... Armadura y espada de diamante... Me ha reventado... Me ha destrozado... Vamos... Que toca matarle, ¿no? Eh, eh... No vienen por la izquierda... Por la izquierda... Vale, 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 vale... Eh... No, no, espérate... La izquierda es otra... Estamos muy F, eh, chicos... Que no, que no, que no... Que se pueden sacar aquí... Super partidas... Me han matado... Me han matado... En los diamantes a la izquierda, eh... El amarillo, tío... El que estaba mal... En medio de la batalla... O sea... Vamos... Somos el caten... Tengo detonador... A ver... A ver... La cosa no está tan fea... No está tan fea la cosa, eh... No está tan fea... ¿Quién se está yendo para allá? ¿Soy vosotros? No... Nosotros tenemos que estar en casa... Yo estoy aquí intentando... Álvaro... Cheguen... Estoy en el puente... No estoy haciendo nada... Solo aquí en el puente... Aguanta... Tengo una esmeralda... Voy a pillar a ver si conseguimos más esmeralda... ¿Has conseguido algo, Álvaro? ¿O te has matado? En plan... He aguantado un rato... Me han tirado una bola de fuego... Y hasta ahí he llegado, pero... Tres esmeraldas... Voy pa' vuelta... ¿Te dices? Corre, Diego... Corre, corre... Corre, corre... Singular... Vale... El amarillo... Es que... Me ha cogido hasta el amarillo... Toda vez... ¿Cuatro esmeraldas? ¿Cinco esmeraldas? ¿Qué puedo hacer? Lo de la poción de invisibilidad... Treinta segundos... Eso... Eso jugaste la mucho, eh... Si... Pero es buena... Voy a intentarlo... Yo lo dije... Pero si, si... Diego... Tienes que ir full equip, eh... Todo el set de... En plan... El pico de diamante... Y el hacha de diamante... Full equip... Y... Y las tijeras... Y si tenemos diamante... Tenemos que empezar... A coger la... La mejora de esta de... De Haze, tío... De picar rápido... Si... Vale, pues... Voy a intentar apicar, ¿vale? Venga, voy con poción... Y voy con esto... Voy a entrar... Ir al centro... Invisibilidad... Treinta segundos... Te tienes que quitar... Te tienes que quitar la mierda esa... No, se supone que no, eh... La ropa... Te... Te hace full... Te quedan... Full invisible... Te quedan los azules y los amarillos... Pues voy a intentar entrar... ¿Desde aquí puedo entrar? Cerjada de oro... Te estoy siguiendo por los azules... ¡Vamos! 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 ¡Grande, Diego! ¡Grande! 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 ¡Grande, Diego! ¡Ha salido estupendo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, chavales! ¡Jajajaja! ¡Ahora hay que... Ahora con ellos hay que ir a los guarros, eh... Sí, 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 sí... A tirarles y poco más... Ahí hay dos... Hola, cerdito... 17 de vida... Vale... Ok... Voy a hacer lo mismo con los amarillos... Ahora que tengo el inventario... Tengo seis esmeraldas... Vale, vale... ¡Hostia! Y... Salto... Yo, yo, yo... Me han matado... Me han matado... ¿Quién te han matado? Eh... Los azules... Nada, pero no pasa nada... Sí, ellos van a morir... Nosotros tenemos la ventaja del culo... Vale, vienen, vienen... Vienen a full, eh... Vienen a full... No hay que dejarlos... No hay que dejarlos en plan... Vale... Hay que esto siga, hay que esto siga... Sí, 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 sí... Venga, Álvaro, al de seis de vida... Al de cinco de vida, al de cinco de vida... Al de cinco de vida... A ese le he estado dando... Hay que seguir, hay que seguir... Hay que seguir... Vale, espérate... Que me matan, que me matan... Que yo tengo el objeto... Hay unos de vida... Muertos, muertos, muertos... Quedando, quedando, quedando... Venga, voy, voy, voy... Tengo que reatacar... O sea, casi me voy a pillar el... Vale, otro muerto... Otro muerto... Otro muerto... Grande, Álvaro... Dos kills final... Yo no llevo ninguna... En todo el día... Vale, voy a atacar a los amarillos... Eh... A ver si me da por un alto... Venga, venga, venga... Venga, venga, venga... Venga, 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 venga... Venga, 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 venga... Estoy tontito de la... Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo... Estoy yendo por los amarillos, eh... Estoy yendo, vámonos, vámonos, vámonos... Vale, no se están fijando... Vale, voy a comprar locos... Más locos... A tomar fanta los amarillos... Joder, qué grande, Diego... Esta es la partida, eh... Vale, vale, vale... Vale... Perfecto, perfecto, venga... Ya está, o sea, ya sólo... Los azules se hacen la rata... Eso me pasó una vez... Cuando se acaba el tiempo... A todos se nos rompen las camas... Y yo perdí una vez así... Porque uno se escondió... ¿De cuánto tiempo queda? Cinco minutos, vale... Cinco minutos... Uno se acabó hasta que... Se escondió hasta que se acabó el tiempo y... No, no... Pero no nos van a hacer esa guarda... Porque nosotros vamos a darle... Cuando... Es que yo ahora mismo... Yo estoy muy mal equipado ahora mismo... A ver, qué más puedo pillar por aquí... Hay un paro con retroceso... Uno que vale cinco de oro... Muy loco eso, eh... Vale... Pues he comprado un huevo de esos... Para ver lo que hace... Eh... Hace un puentecito... Está muy bien... El huevo... ¡Hala! Pues tenemos puente al centro... ¡Hala! Que vaca... De todas formas, chavales... Yo veo ir a cazar... Sí, 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 sí... Sí, estamos en posición... Sejor que aquel calzar... Chicos... Hay que localizarlo e ir a salgo. ¿Quién está en nuestra base? El mismo estoy en nuestra base. Vale, tú no la sueltes ahora. No vayas a ir confiados y vayas a romper eso en el mismo momento que me matan a los otros. Chavales, ir buscando, buscarlo y trackear. A ver dónde están. Yo estoy en la base protegiéndola. Con esa estamos. Tengo un C diamante. Yo en el centro. Creo que hay un azul en el centro. Ese es azul. Hay un tío en el centro. Me he encontrado el azul. Sí, está ahí. Está encerrado. Está entre la roja. Álvaro, entre el rojo. ¡Ah, niño! Déjamelo, Álvaro. Estoy en medio, estoy en medio, vale. Me he muerto. Álvaro, no. Que me lo dejases, pero no así. Espérate, espérate, espérate. Tenemos un minuto 44 para matarlo, ¿eh? Pues me ha matado. ¿Otra vez? Está dos toques. No, era Diego el que ha matado antes. Pero está dos toques, en plan, lo reventáis ya, ¿eh? Ha salido corriendo el guarras. Esto es la caza, tío. Está en lo de... Claro, es que solamente queda ese, ¿no? Ese y un amarillo. Que el amarillo no sé dónde está. Bellito. Ven a querer yo. Venga, tú lo tienes por el salario, por el salario. Arriba el guas amarillo. Arriba el guas amarillo. Muy lejos. Lo intenté, ¿eh? Vale, vale. El azul está encerrado en la amarilla. ¿La amarilla estaba con el amarillo? O sea, en la roja, perdón. Espera, vamos ahora todos a la amarilla. Un segundito. Vale, arco poder 1. Yo tengo arco, flecha. Lo que no tengo es la mejor. Arco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!